La caída de los precios energéticos representa un gran reto para los países exportadores de hidrocarburos como México, principalmente debido a la presión que esto ejerce sobre las finanzas públicas. Pero este fenómeno también representa una oportunidad histórica para deshacerse de políticas que los expertos reprueban rotundamente, los subsidios energéticos. Estos subsidios representaron 550 mil millones de dólares del gasto público global el año pasado, de los cuales aproximadamente un tercio provinieron de los países emergentes. Recortar estos subsidios liberaría el dinero utilizado para ser invertido en otras áreas, como por ejemplo en servicios sociales o en proyectos de infraestructura. Sin embargo, la crítica a los subsidios energéticos no solo se enfoca en lo costosos que son, sino también en las múltiples y diversas consecuencias negativas que los acompañan. Estas incluyen distorsiones en el mercado de energía, incentivando el uso excesivo por parte de productores y de consumidores. A esto se agrega que el consumo adicional de energía detonado por estos subsidios fue responsable del 36% de las emisiones globales de carbono emitidas entre 1980 y el 2010. Además, el objetivo de estas políticas, es decir, dar un apoyo a quienes más lo necesitan, no se cumple, ya que operan de manera regresiva. El FMI estima que los beneficios de estos subsidios se ven más concentrados, ya que se absorben hasta 6 veces más en el 20% más rico de la población que en el 20% más pobre. Para consultar sobre este y otros temas, accede a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.